Salve María, estimados amigos. Hoy día vamos a ver un tema que es muy interesante para nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿hoy día podemos ser un ángel y mañana un demonio? Sí, si la gracia no nos acompaña. Cuando somos pequeños, todos nosotros recibimos el bautismo, en fin, vamos correspondiendo a la gracia, recibimos los sacramentos, recibimos la comunión. Y para que nosotros veamos lo que significa la comunión, dice eso, hay muchos santos que han recibido gracias místicas y todo, al recibir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y un día le preguntaron a Napoleón Bonaparte, ¿cuál fue el día más feliz de su vida? Entonces alguien podría decir, pues fue las batallas que ganó, fue declararse emperador de Francia y todo. Y él dice, no, el día más feliz de mi vida fue el día de mi primera comunión. Entonces son gracias que uno va teniendo en su corazón, va teniendo esa presencia de Dios que nos va ayudando todo en el camino. Y nosotros vamos recibiendo todos esos sacramentos, la confirmación y todo, ¿para qué? Preparándonos para ir al cielo. Porque nosotros sabemos para qué la vida en esta tierra. Es para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y por consiguiente salvar nuestra alma. Y toda nuestra vida en esta tierra es esa preparación. Pero cuando van pasando los años, a uno nos agarrará joven, otros de mediana edad, otros mayores, que algo puede pasar en nuestra vida que nos puede hacer cambiar. Para alguno, pues serán las malas amistades. Hay veces que uno se une, se reúne con amigos o amigas que no frecuentan los sacramentos, no rezan, en fin, todo. Y ellos comenzamos, uno al juntarse con esas personas así, uno comienza poco a poco a abandonar los sacramentos, abandonar la oración. Para que ustedes vean tan importante lo que es la oración. Un día, San Alfonso María Ligorio, cuando tenía ya por los 80, 81 años de edad, él preguntó un día a un joven que lo acompañaba y le dice, fulano, le dice el santo, ya rezamos el rosario. Y el joven le dice, sí, ya rezamos, así pero medio despachado. Y él insiste, pero ya lo rezamos, le dice. Sí, claro. Y le dice, fulano, ¿por qué yo te pregunto esto? Le dice, porque tú no sabes, le dice, de que si un día yo dejo de rezar el rosario, comprometo mi salvación eterna. Dice, pero ¿por qué eso de ahí? Porque nosotros tenemos una ley, varias leyes dentro de nosotros. La ley animal, mineral, vegetal y el lado espiritual. Cuando nosotros dejamos de comer un día o dos días, el tercero o el segundo día, pues queremos comer el doble. ¿Por qué? Porque es una ley que mientras yo menos coma, más deseo de comer tengo. Pero muchas veces pasa que en el espíritu eso no sucede así. Cuando yo dejo de rezar, de repente al día siguiente tengo menos deseo de rezar. Por eso es que uno, lo que se propone en la vida, tiene que cumplirlo. Porque eso, la vida espiritual para llegar al cielo tiene reglas. Y uno si persevera en ese camino de lo que se propuso de rezar, eso nos va a ayudar para llegar al cielo. Y les voy a contar hoy día una historia muy interesante que pasó. Desde un pintor que él quiere pintar la última cena. Entonces al pintar la última cena, él demoró muchos años en buscar cada personaje. Porque él quiso, estaba bien pagado, en fin, por una persona, un noble. ¿Qué le paga? ¿Para qué? Para que él haga el cuadro de la mejor manera posible. Y eso pues, en esas épocas, para hacer un cuadro, una pintura y todo, tenía la persona que buscar los personajes para cada uno. Y la persona tenía que posar y etcétera. Y el pintor pues iba dibujando y todo, poniendo los colores e intentando darle la imagen de lo que él quería. Y él un día entonces, ¿qué busca? Son personas para retratar. Entonces tiene que buscar la psicología de cada persona, el carácter. Entonces él comienza a buscar aquí. Tiene que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién va a representar a nuestro Señor Jesucristo? Tiene que ser una persona que refleje no solo, porque nuestro Señor Jesucristo no era bondadoso. Él es el origen, él era la bondad, la belleza, todo, todo. Tenía todas las cualidades de que está colmado él, es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces él tiene que buscar un personaje que le reúna. Entonces él busca un personaje y lo encuentra y pinta. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo ya estaba pintado. ¡Uf! ¡Qué alegría! Ahí entonces él comienza a buscar otros personajes. Tiene que buscar, por ejemplo, a Santiago. Santiago, que era su primo, él era el primo de nuestro Señor Jesucristo, con todas las cualidades de él. Tenía que buscar el Hijo del Trueno. Entonces imagínense lo que es el espíritu, el carácter que él debería tener. Tenía que buscarlo a San Pedro. Tenía que buscar uno por uno. Tenía que buscar a Santo Tomás. Santo Tomás era un personaje que ustedes saben que él dudaba. Tanto que él colocó el dedo en la llaga del Señor. Y en fin, él era un poco incrédulo, digamos, ¿no? Entonces cada personaje tenía que ir buscándolo. ¿Para qué? Para poder llegar a ser ese cuadro perfecto. Entonces ahora él dejó dos personajes para poder buscarlo y poder completar su obra. Uno fue de ellos, fue el apóstol San Juan. El apóstol San Juan, ustedes saben, que era el discípulo que el Señor amaba más. ¿Por qué? Es lo que comenta un santo que San Pedro amaba más a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo amaba más a San Juan. Era el apóstol virgen, joven y todo. Y entonces él busca un personaje que represente, pues, ese lado de la inocencia, la pureza, la rectitud de intenciones. Entonces, y a Dios gracia, un día de eso se encuentra con un joven y le explica. Dice, yo quiero como que tú hagas este personaje. Entonces, con la actitud del joven, ¿cuál fue? Dice, yo representar ese personaje de un santo, no. Yo no me animo. Y le dice, mire, le explica, el proyecto es esto y con esto vamos a hacer un bien a las almas. Entonces, viene el joven al ver de que, pues, todo el bien que iba a causar, le dice, está bien. Vamos a ver. Entonces, el pintor lo lleva a su taller y lo comienza a dibujar. Y llega un cierto momento, claro, lo termina la obra y ¿qué dice? Dice, eco, habíamos, San Giovanni. Entonces, listo, tenemos a San Juan. Entonces, una vez que tiene a San Juan, pasan los años y él comienza a buscar a otro personaje. ¿Quién es? Nada más ni nada menos. A Judas. En esa época no era fácil encontrar un personaje de esos. ¿Por qué? Porque ser malo no era bonito. Todo el mundo quería ser bueno. Entonces, buscar un personaje de esos no era fácil. Entonces, él se fue a buscar a un lugar, se fue al otro, se fue a una taberna, se fue al otro y encontró. Dice, este es el personaje que yo puedo hacer. Que yo puedo representarlo y puedo dibujarlo. Entonces, dice, este es un personaje que por 30 monedas va a traicionar a quien sea. Yo no dudaría, dice, que este personaje traicione a su mejor amigo. Y este es el hombre. Entonces, comienza y el otro, la persona le dice, tú, le dice, quiero reflejarte que tú hagas el papel de Judas. Y la persona, ¿qué dice? Pues necesitaba dinero y todo. Y le dice, sí, claro, con mucho gusto. Va al taller, entonces comienza a reflejarlo, a pintarlo. Y al comienzo, el joven, la persona está muy posando tranquilo y todo. Y de repente, ¿qué es lo que sucedió? Le dice, cuando termina así la última pincelada, le dice, ¿sabes quién soy yo? ¿Te acuerdas de mí? Y el pintor lo mira así y le dice, no, no sé quién eres tú. ¿Te acuerdas que hace años tú pediste que un joven hiciera el papel de San Juan? Sí, claro, me recuerdo. Mira cómo son las cosas, dice. Ese apóstol San Juan que tú dibujaste, era yo hace años atrás. Y mira el estado que yo me encuentro en los días de hoy. He caído tan bajo, tan bajo, que tú, el mismo personaje yo tengo que hacer de San Juan y al mismo tiempo de Judas. Y ahí la persona, claro, se puso a llorar. Se puso a llorar y él, ¿qué es lo que se pregunta? Dice, he caído tan bajo, tan bajo, que tenga que representar al que traicionó al Señor. Entonces, él se pone a llorar y todo, se arrepiente y él dice, yo tengo, le dice, solución para mi caso. Claro, todos tenemos solución. No, simplemente es confiar en la bondad del Sagrado Corazón de Jesús y colocarse en las manos del Inmaculado Corazón de María. Que ellos nos pueden ayudar en todo lo que hayamos hecho de malo. Simplemente es nosotros querer salir del estado que nos encontramos y no hay cosa maravillosa que no podemos hacer. Dice, y el mayor pecado de Judas no fue solo la traición que él cometió, sino después de haber cometido la traición, no haber pedido el perdón de Dios. Entonces, él podía haber llegado a la Virgen, sobre todo a la madre que nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos los colocó. Nos dice, Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y nosotros pudiéramos hacerle una pequeña oración, como la que ha hecho San Bernardo, que él decía, acuérdate, madre piadosísima, que nunca se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vuestra protección, implorando vuestro socorro, haya sido abandonado por vos. Entonces, yo sé que yo no voy a ser el primero. Entonces, colocarse en las manos de la Virgen, porque ella nos puede ayudar en todo lo que nosotros hayamos hecho de mal. Y nosotros sabemos que la Virgen es una celestial pintora. Ella puede dibujar en nosotros nuevamente el rostro inocente, aunque tengamos la fisionomía de Judas. Él ya nos puede dibujar toda la fisionomía de San Juan inocente y todo, y nos puede restaurar todas las gracias que Dios quiere darnos desde toda la eternidad, solo con un acto de arrepentimiento. Y hay unas cosas que le comento muy bonito, que yo tengo una cosa de, ustedes saben que San Luis María Guillaume de Montfort es un santo francés muy devoto de la Virgen. Él incentiva mucho el consagrarse a esclavo a Jesús, las manos de María, y él incentiva mucho el rezo del santo rosario. Y él tiene una cosa muy bonita, mire, como el rosario, cuando la Virgen aparece en Fátima, ella que nos dice, yo quiero que recen el rosario todos los días para alcanzar la paz. Si nosotros queremos llegar el camino del cielo, es una cosa tan sencilla, recemos todos los días el santo rosario. Mire la promesa que hace este santo. Él dice, considero, dice, como uno de los más señalados favores de Dios, la gracia de que alguien persevere hasta morir en la práctica cotidiana del rosario. Perseverad en ella y tendréis la admirable recompensa que está preparada en el cielo para vuestra fidelidad. Eso lo comenta San Luis María Guillaume de Montfort. Y nosotros aquí tenemos toda la ayuda de la Santísima Virgen de Guadalupe, que ella siempre dice, mire, no estoy yo aquí que soy tu madre. Entonces, por más dificultad que hayamos hecho lo que hayamos hecho, pidamos perdón, busquemos un sacerdote para confesarnos y toquemos la vida para adelante. Que la Virgen nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitemos. Basta solo una cosa, querer. Y a partir de eso, Nuestra Señora nos va a ayudar. Entonces vamos a pedir la bendición de Dios. Y terminamos rezando una oración a la Santísima Virgen. Dios te salve, Rey mi Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos Jiménez llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Salve María.